...seguir para adelante y... ¿Cuándo te están ofreciendo a otro lado? Claro, muchas más facilidades. Claro, y dices, bueno, y esto no debería ser, pues, plan integral, vamos a decir, ¿qué ferias, congresos, conciertos, qué presupuestos tenemos, dónde se puede gastar, qué podemos apoyar la ciudad en sí? Es un tema entre todos, porque muchas veces nos falta esa comunicación para que el ayuntamiento nos diga, mira, necesitamos 100 habitaciones para sortear entre las redes sociales, para promocionar el concierto X o la reconquista, nos falta un montón de diálogo, o sea, ya casi teníamos que tener una mesa mensual, permanente, abierta, con todas las posibilidades que eso conlleva. Es que no es algo tan descabellado eso. No, 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 no. Quiero decir, debería de ser lo normal, debería de ser lo normal. O sea, las ciudades que funcionan, yo siempre pongo el ejemplo de Bilbao, pero ahora, por ejemplo, Barcelona. O sea, Barcelona tuvo, o sea, dijo, aquí estoy, en el 92, y aquí quiero llegar. Y se hizo el número uno mundial a nivel turístico. O sea, una ciudad como Barcelona, que la tenemos ahí al lado, que yo siempre digo, una ciudad que ha hecho de un mercado, un referente turístico. Por ejemplo, por ejemplo, y no tiene tampoco, o sea, bueno, es Barcelona, pero que no, Bilbao no tiene nada que envidiar, ¿eh? Lo que tiene es una muy buena localización, un muy buen sitio para sus puertos y sus cruceros, vale, tiene una sagrada familia ahí, ves, como icono, y dices, bueno, Barcelona. No se me ocurre un gran icono tampoco que digas, bueno, tiene muchos, pero no es, al final el icono es Barcelona, así que ganarse la marca de Barcelona que toma todo eso. Es lo que hablamos de la marca, o sea, lo que tienes que hacer es marca, ellos hicieron la marca muy bien. En cuanto a imagen, pues la autoridad tal vez... Sí, la marca al final es Barcelona. Sí, sí, la marca es esa misma, pero, insisto, lucharon por algo, o sea, estuvieron un objetivo muy claro de dónde querían llegar nosotros. Esa es la coordinación. Claro, nosotros no lo tenemos. El turismo es algo que es fácil copiar al otro, porque tú ves lo que funciona en Barcelona y lo puedes adaptar aquí. O sea, no hace falta ser gurú, si... No, esto está más o menos hecho, o sea, es ver a quién le funciona, ver a Bilbao cómo funcionó con el aeropuerto, ver Barcelona, que una de las bases de que Barcelona funciona es el aeropuerto, es que Barcelona a día de hoy es casi más grande que Madrid. Entonces, todo eso ayuda a que se genere turismo, Bueling es la base, es allí, Iberia la base es en Madrid, hoy en día Iberia es casi más débil que Bueling, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso digo que es juntar todas estas patas y ponerlas todas, porque está claro que si este señor y yo y esta señora hablamos, no vamos a llegar a un... No, porque aquí estamos tres, y somos muchos más los que tenemos que estar en esa mesa de diálogo. Sandra. Sí, yo decía que, a ver, yo creo que aquí la diferencia entre Vigo y Barcelona no es que tenemos que envidiarle lo que tienen, sino la mentalidad con la que afrontan o la que empiezan a planificar su espacio como destino turístico. Ahí está lo que hablábamos antes, en Barcelona se creen que son los mejores, en Vigo no nos lo creemos, es muy complicado partir de esa base. A partir de que yo me lo creo, ellos, como decía Diego, aprovecharon las Olimpiadas del 92 para empezar a arrancar, es decir, ahí fueron las bases, y a partir de ahí empezaron a despegar y crecieron y crecieron, y hoy en día, los datos lo demuestran, han desbancado a Madrid como principal destino turístico urbano en España, es decir, va más allá de... Yo creo que un ejercicio que pueden hacer seguramente todos los que nos estén viendo en su casa ahora mismo, es cuando viene alguien de fuera a visitarme, a mi casa, ¿qué recorrido turístico le hago? ¿Qué le enseño? ¿A dónde lo llevo? ¿Lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo? Y seguramente mucha gente se dará cuenta de que esto que estamos hablando, y que ha salido varias veces a lo largo del programa, de que ni siquiera los propios vigueses conocemos perfectamente... Exactamente, la ciudad, seguramente mucha gente se dé cuenta, yo mismo, puedo contar mi experiencia personal, abro todavía a día de hoy libros de historia o de turismo de Vigo, y veo cosas, o libros de fotografías que salen muchas veces, y veo rincones de Vigo que digo, ¿y esto dónde es? ¿y esto dónde es? ¿y cómo no me fijó? Y a lo mejor resulta que es la esquina superior del chaflán de un edificio por el que paso todos los días, pero obviamente voy mirando el camino al que quiero llegar, y no me fijo seguramente en lo que tenemos. Yo creo que es importantísimo, y no sé si sois optimistas de cara a que yo la conclusión, por lo menos que saco, principal de esta conversación, es que hace falta esa estructura cohesionarla, y además es urgente hacerlo ya, o sea, tenemos un paciente en la UCI, que si no se le da esta medicina, seguramente no consigamos que salga adelante, o por lo menos que salga por su propio pie. Seguramente lo que tengamos es que hacer esto, y no sé si sois optimistas de cara a que esto ocurra. Bueno, sí, hombre, sí, tenemos que ser optimistas. Sí, optimistas hay que serlo. De lo que dices no sabes en qué plazo, pero la visión... No es lo que hay que ser, lo sois o no lo sois, no, hombre. La visión de Diego de trabajar con un... no a corto plazo, sino a medio o largo plazo, yo creo que es el futuro. No, pero yo creo que la visión de Diego no es de trabajar a medio o largo plazo, no, de obtener resultados a medio o largo plazo, pero trabajar ya, pero trabajar ya. Quiere decir que esto no es algo que puede esperar a... Bueno, vamos a ver si dentro de tres años, de cuatro años, comenzamos a hacer... No, no, esto lo que hay que hacer seguramente será una relación de necesidades, de ofertas, de lo que tenemos, de cómo se puede vender en el exterior, cómo se puede organizar, y hacerlo, y hacerlo principalmente, sentar las partes implicadas, sentarse en una mesa y hacerlo. Y no sé si eso va a ocurrir. Tú como representante de la Federación Provincial de Hosteleros, te lo pregunto. Hombre, desde la parte del sector privado, sin duda va a ocurrir. Va a ocurrir sin duda. Sin duda, ya se están a dos pasos para sentarnos, empezar realmente a ver cómo potenciar en nuestra medida, en lo que seamos capaces, porque el sector privado puede llegar hasta donde puede llegar. Desgraciadamente, nos dejamos cosas muy importantes que no podemos abarcar el sector privado, como es un tema de infraestructuras, o de políticas de portuarias, o cosas de esas, donde nosotros no vamos en... Bueno, ni opinamos, porque no es un tema donde nosotros podamos tener decisión. Bueno, sí que es importante tener una infraestructura eficaz de cara a que la gente pueda llegar, lógicamente, al Llego. Y además, el sector privado se tiene que centrar ahora a corto plazo en conseguir acciones promocionales a corto plazo, producto, que se pueda vender. Antes comentabas tú al inicio esos carteles promocionales en los aeropuertos de Londres y tal. Para mí es una pena porque... Si no hay vuelos... Porque primero, tiene que haber vuelos. Y luego, segundo, que las campañas de marketing promocional, donde solo hace incidencia en la marca, para generar una marca necesitas años, años. Pero muchos años y mucha inversión para ser capaz de generar una marca reconocible como Coca-Cola. Claro. Si no conoces Vigo, no sabes ni dónde está, y estás en un aeropuerto extranjero y lees Ven a Vigo, pues... Pues nada. Claro. Nosotros decimos muchas veces que nos falta esa coordinación que la promoción tiene una compañía de producto. Entonces, ese producto, al final, tiene que ser Vente a Vigo desde... Con la compañía de SEA, Vente a Vigo, desde eso, unos 50, 60, 100 euros. Pero se está vendiendo Vigo a través del aeropuerto de Santiago. Sí, sí. Bueno. Los de Santiago se quejan de que... de que la estancia media en Santiago es pequeña y que muchas poblaciones, ya puede ser Coluña, Vigo, son los que... donde se alojan y luego van a Santiago. Porque Santiago es un sitio que en un día se ve. Sí, sí. Y Vigo, lo que hablábamos... Era lo que planteaba al principio, decía, bueno, Santiago, aparte del casco bello de la catedral de Santiago, tampoco tiene mucho más que ofrecer. Pero tiene un icono, tiene algo para ir. Y luego, la gente cuando está ahí se da cuenta que, joder, pues no, pues a lo mejor aquí para dos días me llega y luego me voy a Vigo, que tengo San Senso, que tengo La Guardia, que tengo Portugal, que tengo Orense, que tengo... Esto es mucho... Está mucho mejor situado. Entonces yo creo que es una parte de eso. Volviendo a la pregunta un poco que hacías antes, yo soy positivo, o sea, yo creo que tenemos que ser positivos y tenemos que pensar que esto va a ir adelante. Principalmente porque a mí me quedan como mínimo 30 años para trabajar en esto. Entonces yo tengo que pensar en que esto tiene que funcionar. Vigo tiene que ser una ciudad de cara al turismo, abierta al turismo, tenemos una ría espectacular, tenemos todo lo que queramos, entonces tenemos que ponernos a vender. ¿Qué nos ayuda? ¿Explicáis todo esto a los chavales cuando...? Tratamos de hacerlo, tratamos de hacerlo. Y de hecho, en la línea de lo que antes comentabais, que a lo mejor tampoco la cosa de emprender y la iniciativa emprendedora, nosotros tenemos un programa dentro del centro que es Aprende a emprender, precisamente, para que ellos mismos sepan que a veces van a ser ellos los que van a tener que sacar la iniciativa de crear un producto, de crear una empresa y de seguir apostando por el sector turístico. Bueno, pues César, Diego, Sandra, muchísimas gracias a los tres por acompañarnos. Estaremos muy pendientes de ver si efectivamente se producen esos movimientos de los que estábamos hablando y, bueno, a ver si efectivamente conseguimos que una vez que se organice toda esta estructura privada, todo el sector a nivel privado, conseguimos entonces plantear un proyecto veraz, creíble y efectivo a las administraciones a las que sea tan atractivo que no les quede más remedio que sumarse. Mientras tanto, pues seguiremos hablando del tema y, bueno, pues volviendo otra vez sobre este asunto que es, además, muy importante para la ciudad porque, como decías, el sector turístico es un sector transversal de que se benefician no solamente las empresas dedicadas al turismo sino toda la ciudad en general. Hablamos de transportes, comercios, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos. A ti. Y a ustedes, gracias también por estar ahí al otro lado de las pantallas en sus casas. Nos vemos en siete días aquí en Vigo Debate, en Localía Vigo. ¡Gracias!